¡Ey! ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos y bienvenidas en el canal Azul Vejito. Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ya vieron acá abajo en el título, les traigo una colaboración muy especial con mi amiga Michelle, así que les dejo este pequeño clip para que la conozcan. ¡Hola chicas! Mi nombre es Michelle, yo soy de la ciudad de Santa Marta, Colombia, y hoy hice una colaboración con Celeste Villa. En mi canal podrán encontrar un video que trata de la importancia de desmaquillarse antes de irse a dormir. Entonces espero se pasen por allá, les guste el canal, sea de mucho agrado para ustedes y se suscriban. Besos y saludos para todas. Hoy me siento así como que, no sé, media rara con este chongo, como que no me estoy acoplando del todo, pero en fin, esa es la historia de otro video. Quiero empezar por mostrarles la bolsita que yo llevo comúnmente en mi mochila, porque yo no uso bolsa, yo uso mochila, y es esta. Esta venía en un set de brochas que me regaló mi mamá una navidad de Medicaid, y me gusta porque le cabe, creo que lo justo, está pequeña y no traigo como que una cosa gigante ahí adentro de mi mochila, así que por eso utilizo esta. También he llegado a utilizar esta moradita de Jordana, me gusta por las mismas razones, le cabe mucho, pero no está gigante y está negra de por aquí, así que es lo que yo les recomiendo, que no esté tan grande, porque luego entre más grande, más le echamos. Obviamente no cargo como que todo el ajuar de maquillaje, ni cosmetiquera, ni primer, ni todo eso, simplemente les voy a mostrar lo que en realidad yo llevo en el día a día en mi bolsita, y además de hecho déjenme les digo que el maquillaje que traigo hoy, así bien sencillo, lo hice con las cositas que comúnmente traigo aquí. Y punto número uno, les voy a mostrar la base, y yo llevo este botecito de por aquí, que como pueden ver es reciclado de una pomada para cejas de Clean Color, saben que cuando me acabo este tipo de productos, delineadores en gel, pomadas, yo guardo el botecito porque me sirve bastante para este tipo de casos, no me gusta llevar la base gigante porque, o sea, aceptémoslo, la metemos aquí, y en realidad ¿cuánto usamos? Aparte, que estos botecitos yo los cambio pues cada semana o cada dos semanas, cada vez que me acabo la base que tengo aquí, y voy variando la base que me llevo. Así que este es el primer tip que les doy, y que a mí me funciona demasiado, porque siento que hace las cosas muchísimo más prácticas, más ligeras, y más fáciles de transportar. El segundo producto que yo meto en mi cosmetiquera es obviamente un polvo y compacto. ¿Por qué compacto? Porque se me hace muchísimo más fácil, traigo siempre un espejito aquí conmigo, no necesito cargar otro, lo aplico con la esponja que viene aquí, no tengo que cargar una brocha aparte para el polvo, siento que te ayuda un poquito más con la cobertura de la base, y aparte a lo largo del día es muchísimo más fácil como que retocarte, si te llega a salir un poquito de brillo, etcétera, retocarte con este tipo de polvos. Aparte que si cargamos uno en polvo, se va a hacer una regazón horrible total, así que yo me llevo este en mi cosmetiquera. Como se pudieron dar cuenta, yo no cargo corrector, porque la verdad siento que para el día a día, como que, comúnmente yo me maquillo en el camino al trabajo, etcétera, entonces siento que me quita como que un punto de tiempo, un poquito de tiempo, entonces siento que me quita como que un poquito más de tiempo, y hace mi rutina más larga, así que el corrector, a pesar de que tengo unas ojeras muy grandes, siento que las puedo controlar con la base, y si acaso quiero un poquito más de cobertura, simplemente en esta área me doy como que una segunda capita de base, y listo. Para la cuestión del rubor, del iluminador y el contorno, lo siento, me puedo pasar el corrector, y puedo dejarlo de lado, pero el iluminador jamás. Así que les recomiendo estos tipos de sets, que traen como que las tres funciones en una. Tengo yo este de Italia, que trae contorno, rubor, iluminador, este casi nunca lo cargo, porque está un poquito más grande, pero el que sí siempre traigo en mi cosmetiquera, y creo que se va a notar bastante, es este de por aquí, este es de la marca Amuse, pero eso no importa, el punto es que ustedes tengan alguno que les funcione, así como a mí, que tenga los tres productos en uno, así pueden ver que el iluminador sí está, sí está, sí está potente, así se ve, y me gusta bastante, digo, no todos los días me pongo los tres productos, pero el día que quiera, ya sé que aquí traigo, y le puedo dar como que un poquito más de trabajo a mi maquillaje. No todos los días me aplico sombras, de hecho, casi nunca lo hago, pero en el caso de que me guste hacerlo, o quiera hacerlo, o necesite hacerlo, porque aceptemos, a veces necesitamos estar un poquito más despiertas, o arregladitas, llevo cualquiera de estos dos paquetitos de sombras, el que más cargo, la verdad, es este de la marca Usha, que como pueden ver, ya está mega, mega maltratado, por el uso tan rudo que le doy, y trae estos colores de por aquí, díganme si no, está más básica que nada. Me gusta porque trae colores cafés mate, perfectos para la cuenca, trae este tono vainillita, para abajo del arco de la ceja, y trae estos dos tonos, que son como que satinaditos, que pueden servir bien para un look súper natural, no cargo brochas para un look de ojos, simplemente aquí, en este apartadito de por aquí, le meto un aplicador, y una brochita mega pequeña, que es de un set de Mary Kay, así para difuminar, me funciona bien, obviamente no vamos a tener los resultados, a que si traemos todo nuestro kit de brochas, pero creo que para el día a día está bien, aparte pues es un look muy natural, no necesitamos tanto. Otra cosa que no me puede faltar, es un lápiz para las cejas, ustedes saben que en el día a día, yo hago mis cejas con lápiz, no me ando con cosas de que la pomada, que hay que definirla, ustedes saben que a veces suelo ser, o casi siempre, muy básica, y en este tiempo, estoy cargando este, de la marca Almay, que me vino en mi buy box, me gustan este tipo de lápices, que traen de un lado el cepillito, porque ya no tengo que cargar con otro aparte, entonces se me hace súper fácil, simplemente como que con el lápiz, hago pequeños trazos aquí en mi ceja, y ya nada más con este cepillito, como que lo difumino, y ya quedaron mis cejas, no muy definidas, no como que tipo Instagram, pero sí naturales, así es como las traigo el día de hoy, y pues ya no se ven ahí como que tan sin chiste. De Rimmel siempre cargo uno, que sea a prueba de agua, o que me dure mucho durante el día, porque casi siempre me maquillo en la mañana, y regreso a mi casa, hasta súper, súper, súper tarde, entonces no me gusta andar con, ya sabemos nosotros, que yo tengo ojeras de mapache, entonces peor sería, si mi Rimmel se me cae a pedacitos, así que cualquier Rimmel, la verdad yo traigo este ahorita, porque es el que tengo en uso, pero cualquier Rimmel, que te funcione a ti bien, lo cargo en mi bolsa. En cuestión de labiales, la verdad es que siempre le voy variando, en marcas o colores, pero lo que sí, tienen que tener dos características, y uno es que sea en barra, y el segundo es que sea un color, no muy vibrante ni escandaloso, porque me choca a lo largo del día, como que traer los dientes manchados, aunque casi siempre me pasa, pero siento que es más fácil de controlar, y más rápido de aplicar, y de reaplicar un color nude, y en barra, así que les voy a mostrar un poquito, los colores que a veces traigo, me gusta muchísimo, llevar los Modern Mate, de Jordana, en el tono Mate Whisper, y Mate Classy, o traigo el tono Mate Whisper, me gustan así estos colores, que son nude, pero tampoco tan apagados, cargo también mucho, los de Bisú, porque son bien, bien, bien cremositos, y siento que son tan fáciles de reaplicar, aparte que si me duran muchísimo en los labios, comúnmente cargo el tono 120, y el 17, les digo, estos obviamente no cargo todos, en un solo día, aquí en la cosmetiquera, pero los voy variando, unos que me encanta, de verdad, estos si, yo creo que son los más recurrentes, aquí en mi cosmetiquera, son estos de la marca Pink 21, que tienen el empaque morado, y la tapita, como una ventana de corazón, son estos dos tonos, de por aquí, les digo, son nude, pero tampoco así como que, tan pálidos, que te veas como una muerta, estos me fascinan, son bien cremositos, y siento que para el día a día, van mega genial, y yo sé que ahorita, se han de estar preguntando, Celeste, pero, ¿con qué te aplicas el rubor, el contorno, y todo eso, si ni siquiera llevas brochas? La verdad, llevo súper poquitas brochas, como les dije, no llevo para ojos, y las únicas que cargo, son estas tres, de por aquí, esta, que es de un set de Profusion, una cosa muy pequeña, pero que difumina, muy bien el rubor, tiene las cerdas suaves, y me funciona bien, para difuminar, lo que es el blush, tengo esta, que también es de Mary Kay, que como pueden ver, es así como que, planita, esta, me va muy bien, para el contorno, lo puedo aplicar, luego difuminarlo, un poco, y ya después, como que, le quito el exceso, y también me aplico el iluminador, con este, me ha funcionado, bastante bien, se me hace súper práctica, no ocupa muchísimo espacio, así que, yo me he hallado muy bien, con esa herramienta, ustedes saben, que a mí me gusta aplicar, la base más con esponja, o con brochas, muy gorditas, pero, no voy a andarlas cargando, en mi cosmetiquera, así que, la brochita, que siempre, siempre, siempre llevo, es esta miniatura, es de Sally Hansen, la compré, está en un mercadito, como 10 pesos, la compré nada más, porque estaba como que, muy curiosita, pero me ha funcionado, un montón, y otra cosa, que he estado haciendo, comúnmente, que también les recomiendo, con mis brochas, es meterlas, estas tres, que nada más, son las que llevo conmigo, en una bolsita, así como, tipo Ziploc, de esta, porque, punto número uno, ni mis brochas, se ensucian, tanto, con lo demás, que traigo a mi cosmetiquera, y por ejemplo, en el caso de la brocha, de la base, pues hace que no me manche, mis productos, o la cosmetiquera, los meto aquí, los hago rollitos, y los meto, a la cosmetiquera, así que, así quedó mi cosmetiquera, chicas, esto es lo que traigo, como pueden ver, me cabe, ay, no le metí ningún labial, perdóname, con razón, me quedaba tanto espacio, ¿cuál voy a meter? ah, pues el que traigo hoy, este, lo meto aquí a mi cosmetiquera, y siento que me cabe, súper bien todo, no está, nada, nada pesada, ni es como que, ya no quiere cerrar, siento que traigo, lo necesario, que me puede servir, para el día a día, y en el caso, de que tenga alguna emergencia, que necesita verme, necesita verme, como que un poquito más, arregladita, siento que traigo, las herramientas necesarias, para lograr, un look, decente, cuéntenme, si ustedes cargan, con confetiquera, si no lo hacen, y en el caso, de que la carguen, que es lo indispensable, para ustedes, en ella, no olviden, que estoy haciendo, este video, en colaboración, con mi amiga, Michelle, y el link a su canal, recuerden, que se los dejo, acá abajo, en la cajita de información, no olviden, que subo video, todos los lunes, miércoles, y sábados, a las 3, 3, 3, 3, 3 de la tarde, y pues nada más, si este video les gustó, dale like, no olvides suscribirte, comentar, y por supuesto, compartir este video, en todas tus redes sociales, y ahora sí, sin más ni más ni más, me despido, bye, bye, y Ё hay, a la gente, para las redes sociales, su web, y hay, y hay. ¡Gracias!